Fonsi Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay nadie que te bese como yo Para mí es imposible perderte Y así nada más me enamoré Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así nada más me enamoré Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Como, como Ozuna Te juro nadie va a quererte como yo Lo hago, Dios mío que me perdone Pero si es pecado solamente Quiero morir a tu lado Y hacerte sentir todo lo que te hacía Jure que aquel día nunca olvidaría Me dijiste que volvía Pero yo me lo creí sin saber que tú sabías Pero te volví a tener La vida es una ironía Todo lo que te hacía Jure que aquel día nunca olvidaría Ya me dijiste que volvía Pero yo me lo creí sin saber que tú sabías Pero te volví a tener Es imposible que te quiera como yo Como, 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 yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo Y no hay nadie que te bese como yo Como, 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 yo Para mí es imposible perderte Y así na' más me enamoré Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así na' más me enamoré Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Báilalo, báilalo Oh, sí No es una Oh, no Oh, no Oh, baby Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Hola a todos amigos del Balli de Grupo Hoy nos encontramos aquí al Palacamecchi Y es la primera jornada, la primera domenica De tantas domenicas Y entonces te espero Todas las terzas domenicas del mes Aquí al Palacamecchi de Roma Allora, hoy he preparado Para vos un bellísimo Ballo de Luiz Fonsi y Ozona Mi ha venido uscito Sono tre sequenze semplicissime Mi giro di spalle Togliamo i passi Allora Gamma destra Mani della schiena Cha 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 Un po' al lato Un po' al lato Repetito sul posto Repetito sul posto Cinque, sei Lo ritagliamo Facciamo Uno, due, tre, e quattro Cinque, sei Cinque, sette, otto Uno, due, tre, e quattro Cinque, sei, e sette, e otto Prima sequenza La seconda sequenza Del ritornello Gamma destra Avanti Facciamo Cha 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 Uno, due, tre, e quattro Vieni in braccia A palco Le farò un braccio Cinque, sei Sette, otto Torno indietro Cha 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 Apro Apro Chiudo E lo ripeto Uno, due, tre, e quattro Cinque, sei Sette, otto Uno, e due Tre, e quattro Cinque, sei Sette, otto Terza e ultima sequenza Sempre con la mano a destra Parola Uno, due, tre, e quattro Cinque, sei Sette, e otto Cha 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 Uno, e due Tre, quattro Cinque, sei Sette Lo ripeto Uno, due Cha 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 Cinque, sei Cha 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 E giro Cha 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 E giro Ok? Allora, queste sono le tre sequenze principali in tutta la corografia L'ordine della sequenza lo dovete imparare piano piano, imparando il brano Io qui vi saluto nel Palacaric di Roma Da lettura, queste sono le ragazze, potete sentire? Sì Noi ci vediamo al prossimo video, un bacione grande da Andrea Stila Ciao Ciao Ciao